5, 4, 3, 2 Se ha colocado en estos días en el centro a los maestros y hay muchas razones por las cuales se ha colocado a los profesores, al magisterio sobre todo porque en estos días nos lo hemos pasado en un proceso de revisión de lo que ya se va presumiendo son sus capacidades derivado de los exámenes que se han aplicado Como ayer decíamos aquí mismo, este fin de semana se viene un fin de semana complicado porque ese fin de semana complicado tiene por delante el tema de que los maestros no lo olvidemos, de Oaxaca, muchos de ellos, de la coordinadora, no están de acuerdo en aplicar el examen Pero yo me quisiera como más bien detener en la mucha información que ha surgido estos días sobre los maestros muchos temas que colocan a los maestros en una tesitura muy delicada los colocan con en algunos casos no capacidades, no idóneos luego se les llama pero yo prefiría decir con un desarrollo desigual los maestros responden a un sistema educativo colocarlos a ellos como una especie de centro del problema me parece un gravísimo error porque el problema es integral, es de cabo a rabo, de arriba a abajo entonces bajo esa perspectiva yo creo que lo que sería muy importante es también en este momento particularmente revalorar al maestro si no hemos tenido la capacidad para ofrecerles a los maestros todos estos elementos y todas las batallas que ellos mismos dan que ellos cotidianamente están constantemente buscando la manera de que las cosas sean diferentes si no valoramos eso, si no valoramos sus esfuerzos, si no valoramos toda su voluntad me atrevo a decir incluso su vocación, estaremos cometiendo un grave error vamos a tener hacia final del año casi seguro una evaluación que nos va a colocar en un desarrollo muy desigual pero volvamos a lo mismo ¿qué es lo que ha llevado a que los maestros estén en la circunstancia en la que están? y yo le diría que en buena medida lo que los ha llevado hasta allá tiene que ver con el abandono, el desaseo, el uso político las prácticas sindicales verdaderamente oprobiosas y entonces los maestros, piense usted en estos que son de primaria que están batallando diario, que se levantan a primera hora, que preparan su clase pues lo hacen bien, pero les falta todavía un proceso de formación mayor que les permita desarrollarse como seres humanos, como maestros y como parte de este país entonces si están en el centro los maestros y si nos damos cuenta que hay un desarrollo brutalmente desigual pero también nos hemos dado cuenta que el que sea, el que haya un desarrollo de esta naturaleza tiene que ver con un sistema en su conjunto y ese sistema en su conjunto les ha ayudado poco o nada yo me atrevo a decir que nada así que si vendrán malas noticias todavía sobre los maestros pero me parece que colocarlos como el centro del problema como si ellos fueran incluso los que están produciendo lo que están provocando el problema me parece que es perder de vista lo que está en el entorno enorme que tiene que ver con una clase política que ha abandonado el sistema que tiene que ver con sindicatos como lo decíamos hace rato tiene que ver hasta con partidos políticos y tiene que ver con problemas locales como uno muy importante lo que tiene que ver con que los maestros al tiempo que son maestros tienen que tener tres o cuatro trabajos porque a duras penas logran desarrollar su vida en términos económicos si se vienen días difíciles pero estos días difíciles son muy necesarios ¿por qué? porque pareciera que por fin vamos a saber exactamente cómo está el magisterio pero en el diagnóstico colocar a los maestros en el centro como el problema me parece injusto y me parece que no responde al diagnóstico real que debemos de tener sobre lo que está pasando hoy con el magisterio así que sí vendrán las difíciles para los maestros se dirán muchas cosas de ellos pero ellos son parte de un sistema que los ha ido abandonando insisto y que los ha colocado en una situación de una tesitura en donde a duras penas logran sobrevivir así que maestros, maestras todo el respeto para ustedes ahora sí no digo que haya un borrón y cuenta nueva pero ojalá ahora sí haya condiciones que les permitan desarrollarse como ustedes se lo merecen y como la gran mayoría de ustedes están luchando cotidianamente así que el próximo fin de semana si hay maestros que no quieren hacer el examen se entiende lo que no vamos a permitir y no tiene sentido es que impidan que los que lo quieren hacer lo hagan por lo pronto ¿estarán los maestros en los próximos días en el centro? sí ojalá sepamos leer lo que esto significa ahí le mando saludos en javiersolorzano.com adiós